¿Qué es la agroecología? Bueno, acá lo importante es que todo lo que vamos viendo es agroecología, todo. Viñedos, cómo fuimos transformando la parte de un trabajo tradicional, trabajado, digamos, con herbicidas, con fertilizantes agregados, a nada. Cero fertilizante, cero herbicidas y todo un poco el equilibrio natural, ¿no? Ahí trabajamos con el INTA, la verdad que para nosotros es una institución de la más importante, un trabajo interdisciplinario de más de cinco ingenieros agrónomos, donde vemos entomología, edafología, microbiología, la verdad que para nosotros es un lujo, y haber logrado ese trabajo en conjunto es fundamental. Entonces, toda esta parcela, hay una parcela ecológica y después está la parcela testigo, donde evaluamos, medimos. Siempre lo que buscamos en Monfante es eso, ¿no? Es trabajar midiendo, no solamente por lo que nos da el vino, sino que el vino final es el resultado, pero es un proceso muy interesante de ir midiendo las diferencias que tenemos en cada uno de los productos. Y después de casi tres años estamos convencidos que, bueno, la agroecología va a ser un poco el futuro de nuestro trabajo, porque, bueno, tenemos vinos mucho más sanos, y vinos que después en el tiempo se pueden replicar, ¿no? Plantas que van a durar mucho más tiempo, y todo dado por el cambio climático. Extremos de sequía, extremos de lluvia, extremos de calor. Entonces, bueno, toda esta parcela que estamos viendo, estamos caminando en un Malbec, que viene nuestro bisabuelo, y bueno, tratamos de mejorarlo para que esto en el tiempo siga existiendo. Estamos en plena cosecha de aceituna, ¿ah? Con aceitunas y plantas que tienen más de 80 años, que son las originales que plantaron nuestro bisabuelo. Bueno, y una planta que nos da 100 kilos de aceituna, tenemos no más del 10%, o sea, son 10 litros de aceite virgen extra. Entonces, si todo ese esfuerzo cae en una baja producción, imaginen cómo no cuidarlo, ¿no? Con calidades que son, la verdad, que fantásticas. Pero bueno, tratar de seguir mejorando, es para nosotros el puntapié. Todas estas famosas acequias, que nuestro padre sigue trabajando, y sigue regando por desnivel. Es decir, las acequias en Mendoza reciben el agua principal, colocamos con puertas, como las ven, cada 10 hileras. Eso se llama una tapada, ¿ah? Para acá. Clásico nombre. Y bueno, después por desnivel, nosotros vamos regando cada uno de los viñedos. Bueno, hoy estamos casi finalizando abril, y hemos recibido el último turno de riego. Ahora el riego se va a cortar casi por dos meses más, donde los productores limpian todos los cauces que tenemos en las propiedades. Y bueno, es para recibir de acá dos meses más todo el agua. La planta va a entrar en receso invernal, va a venir la poda nuevamente, vamos a hacer los trabajos culturales tradicionales, poda, atadura. Y bueno, y así sucesivamente, todos los años repetimos los ciclos, para volver a marzo, nuevamente con toda la ilusión de poder cosechar todas estas vides. Mira, la verdad que cuando uno va conociendo un poquito más del vino, tratamos de no hacerlo tan técnico, la explicación. Pero primero la sanidad. Cuando yo ya trabajo un suelo que es más sano, que no lo trabajo con herbicida, que puedo trabajarlo con cero químico y con fertilizantes dependientes, la verdad que el vino es totalmente distinto. Y no menor, es que si yo mi suelo lo tengo feliz, como decimos nosotros, con pasturas, con microbiología y demás, recuerden que en la piel de la uva se consientan todas las levaduras. Entonces ahora estamos también en el trabajo de poder empezar a realizar fermentaciones sin agregado levaduras externas. Y eso nos da una complejidad en el vino que la verdad que es fantástica. Y después todo esto termina, recuerden que en el vino, nosotros a través del Instituto Nacional de Viticultura, que es el ente que nos, digamos, regula en la parte de elaboración, nos regula la cantidad de sulfitos agregados, que atrás presten la atención en las etiquetas que siempre dice contiene sulfitos. Pero es lo mismo agregar 10 partes, 20 partes o 50 partes. Entonces para hacer, por ejemplo, un vino orgánico, necesitamos controlarlo toda esa cantidad de sulfitos, que muchas veces son los famosos dolores de cabeza que tenemos los vinos. Entonces yo cada vez puedo agregar menos cantidad de sulfitos. Bueno, si la bodega está tecnificada, también es fundamental. Si tengo acero inoxidable, que es bastante higiene. Pero también, si yo nace el vino de una uva que es bastante agroecológica, donde no agregamos químicos, donde no intervenimos mucho en la parte química, la verdad que después el vino me resulta de lo más natural posible. Y eso es fundamental. Entonces no solamente es el gusto final, el color, el aroma, sino que después terminamos con un producto que es mucho más sano en el consumidor. Y para nosotros eso es fundamental. Pero bueno, para mí como ingeniero agrónomo, el 95% del vino nace acá. Si esto lo mantengo lo más sano posible, en el vino final va a ser bastante interesante el resultado final. ¡Suscríbete al canal!